Bueno a todos gente, soy Fede, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como bien sabemos, durante los últimos 7 meses, Ubisoft ha estado regalando un juego gratis al mes, como celebración de sus 30 años. Desde hoy hasta el 18 de diciembre vamos a poder hacernos gratis de nuevo con todos los juegos, por si te faltaba alguno o por si no te habías enterado. Solo hay que tocar acá, donde dice entiendo que el juego tiene una clasificación no sé qué. Le damos recibe el pack y listo, una vez logueado ya van a decidir si quieren descargar Uplay o no, como dice acá. Inicio play y juega, ya tienen los 6 juegos y si no tienen Uplay lo pueden descargar desde acá, donde dice aún no tienes Uplay para PC, descargales. Y nada gente, espero les guste el video y nos vemos en el próximo video.